1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, y 3, 4, 5, 1, 2, es más difícil es así abierto los brazos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez doce cuatro hombros dos cuatro dos tres cuatro cinco seis siete ocho dos diez 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 cinco diez 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 alianza y lo van a derrobo igual de las 12 3 1 2 3 1 2 entrenamos como unas 15 de normales 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2